El presidente chino Xi Jinping ha animado a los jóvenes chinos a que aboyen el sector espacial chino para conseguir una mayor autoconfianza en la ciencia y la tecnología aeroespacial. El mandatario chino, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, realizó dichos comentarios el lunes en una carta de respuesta al equipo de jóvenes que trabajan en la construcción de una estación espacial en la colaboración de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China.